Seguimos, continuamos en nuestro bloque, en este segundo bloque, ¿cómo está del otro lado? ¿Cómo vive ya los días de calor? Yo tengo una amiga, bueno, le mando un saludo a toda la gente, a los amigos que nos miran. Antes que me olvide, igual este no es el bloque, los saludos. El fin de semana pasado, yo quería saludar a mi gente, a mi familia, que yo jamás los saludo. Les mando un beso grande a mi tío Omar, que me mira todos los fines de semana, con toda la familia, están mirando nuestro programa. Les mando un beso grande. A ver, ¿quién más me dijo que mira? Juan Carlos, un beso grande a Juan Carlos, Tolosa, del barrio Campo Contreras, bueno, de esa zona, Solís. Y, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Darío, mi tío Darío, un beso grande también, que miren el Almirante Brown. Bueno, mucha gente en la calle, obviamente que me dicen el nombre, pero yo después me olvido. Pido perdón, les mando un beso grande a todos, a todos que miren el programa y no se pierden un capítulo. Va, digo, es un programa. Bueno, ¿estamos? ¿Les parece? ¿Bailamos? ¿Bailamos Guaracha? Que recién, recién se presentaron ellos también en el primer bloque, los cuarteteros se presentaron allí en el aniversario de Colonia El Simbolar. También nuestra cámara se quedó a tomar todas las imágenes de él, de uno de los herederos, amigo de nuestros, el hermano estuvo hace poco en nuestro programa. Y bueno, él obviamente nos va a deleitar con sus guarachas. Los presentamos, Alejandro y los Vélez Vélez. ¡Alejandro y los Vélez Vélez! ¡Arriba, manito a todos! ¡Ese es el comienzo! ¡Arriba a todos los vénéticos! ¡Así comienza el show del majestuoso! ¡A todos los amigos de la mañana presenta también, aguaje, discolar! ¡Arriba, manito a todos los vivos! ¡Arriba mi gente! ¡Arriba corazón! ¡Haciendo la panita con todos los granágritos! ¡Arriba mi gente! ¡Y cierra abajo! ¡Suscríbete al canal! Sé que me quieres, vida mía Pero es culpa solo mía De haberte dejado marchar Dejándome la herida Pero es tarde para arrepentirse Sé que no volverás jamás Como todo lo he perdido Ese amor que era mío Yo no lo tendré jamás Y te marchaste Para siempre de mi lado Sabiendo que yo te amaba Y te gasté un dolor bravado aquí en mi alma Y no lo puedo volar con ala ¡También! ¡Suscríbete! 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 Sé que otra vez estará besando Que te dirán las mismas cosas Las cosas que te decía yo Cuando tú eras mía Y te marchas hermano siempre de mi lado Sabiendo que yo te ataba Y te castigo color profundo aquí en mi alma Y no lo puedo borrar con nada Y te marchas hermano siempre de mi lado Engañaste mi apoyo con mentiras y cuentos Como preso de un lodo que de entre tus casas Y me ataba indefenso Tú buscabas saciarte Yo mataba tu hambre Yo no soy por amarte un deseo salvaje Una cama de amantes Boca de lobo Tu me tienes a mi cuando quieras decidido a todo Soy tu jueza elegida que escondes y comes de a poco Ese ciervo que vive moriendo en tu boca de lobo Boca de lobo Soy tu mesa servida en secreto Tu plato de antojo Buen cuidado Cuidado guío y tu bacano Abierto los ojos Soy capaz de cambiarte por otra vez Yo no voy a hablar No voy a obligarte a que me quieras Tú no sientes amor Y hoy no comprendo Que tonto ser tan linda por afuera Te quedaste vacío Por adentro Dice mi gente ¿Cómo, cómo? Mujer de piedra Mujer de piedra Hermosa y fría Como una estrella En ti cumplido Sus flechas quiebran Porque estás hecha Mujer de piedra Mujer de piedra Me duele tanto que no comprendas Que no me dejes Que yo te quiera Porque estás hecha Mujer de piedra Mujer de piedra Mujer de piedra Mujer de piedra Vamos a empezar Mujer de piedra Mujer de piedra Mujer de piedra Mujer de piedra Sus flechas quiebran Porque estás hecha Mujer de piedra Mujer de piedra Me duele tanto que no comprendas Que no me dejes Que yo te quiera Porque estás hecha Mujer de piedra 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 Hermosa y fría Como una estrella En ti cumplido Sus flechas quiebran Porque estás hecha Mujer de piedra Mujer de piedra Porque estás hecha Mujer de piedra Mujer de piedra